¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy y bueno por fin normalizamos los videos en este día ya a partir de lunes ya estuvimos normalizando cada uno de los videos del canal y bueno si no te has suscrito pues es el momento perfecto para que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones y bueno si tú has visto mis demás videos pues sabrás que día a día pues estamos recordando cada una de esas cosas pero por fin pues ya están terminando las vacaciones, lástima se acaban las vacaciones pero díganme cómo se lo pasaron ahí díganmelo en la caja de comentarios, bien, mal, aburridos, jugando, viendo anime ¿Qué animes vieron durante esto? ¿O qué juegos jugaron durante estas vacaciones? ¿O si simplemente salieron de viaje? No sé, cuéntamelo ahí en la caja de comentarios y con gusto pues ustedes saben que yo trato siempre de responder cada uno de ellos si a veces no llego a responder pues ya sea por motivo de tiempo o a veces diferentes cosas pero en fin, pero bueno chicos y chicas el día de hoy toca video de Saintia Shaw y pues tenemos el video de esta Shoko de caballo menor los enfrentamientos y la técnica especial de Shoko de caballo menor y bueno vamos a seguir con esta serie y bueno también el video anterior puedes mirarlo que hicimos algo diferente ahí con este milo de escorpión y queremos seguir haciendo algo así de esa manera pero bueno y si no has visto el nuevo banner del canal pues bueno ahí también lo puedes checar esa parte esa imagen de portada del canal de Anime Gamers pues también ahí lo puedes checar y puedes pasar y ver ese video pero bueno chicos y chicas pues vamos a comenzar con este enfrentamientos y técnica especial de Shoko de caballo menor así que comencemos iniciando por la técnica especial de Shoko de caballo menor el Equilus Ryu Seiken es una técnica básica la cual consiste tanto para Kyoko, hermana de Shoko y Shoko que concentran su cosmo al máximo en su puño para después lanzar varios golpes a gran velocidad los cuales adquieren la apariencia de meteoros fugaces el cosmos o energía que se concentra en el puño es disparado con cada golpe que la Sentia realiza siendo una técnica bastante versátil ya que puede usarse para atacar a los enemigos a corta y larga distancia y el poder de esa técnica puede incrementarse exponencialmente dependiendo del cosmos del usuario al incrementarse el cosmos del usuario la técnica incrementa la cantidad de golpes así como su poder destructivo y su velocidad si un caballero de bronce es quien ejecuta la técnica es capaz de lanzar 100 golpes por segundo la velocidad de los golpes alcanza o puede romper la velocidad del sonido la barrera del sonido obteniendo una velocidad de match 1 y posee un poder destructivo capaz de pulverizar incluso una armadura de bronce pero mientras el cosmos del usuario se incrementa la técnica puede alcanzar una mayor cantidad de golpes mientras alcanza una cantidad de golpes mayor y un poder destructivo mayor al aumentar el cosmos del usuario del que la utiliza ahora en español pues la técnica se llama meteoro de equilus o puño meteórico de equilus que viene siendo muy parecido al meteoro Pegaso de este sella de Pegaso ahora hay que recordar también que pues inclusive ya ha sido mencionado inclusive se mencionó en omega también que la constelación de equilus el caballito es esa constelación que es hermana por así decirlo la hermana menor de la constelación de Pegaso así que este pues sin duda pues es algo muy interesante que hasta las técnicas son muy parecidas la técnica es un riu seiken ejecutado por los caballeros o sentias de la constelación de equilus y por eso la ejecución de la técnica así como el diseño es el mismo que el meteoro Pegaso utilizado por sella Shoko aprendió ese movimiento de marín quien indica que era una técnica apropiada para gente imprudente como Shoko se desconoce quien le enseñó ese movimiento a Kyoko ahora y bueno recordando que esta marín en un tiempo fue maestra también de sella y le enseñó la misma técnica ahora cuando Shoko ejecuta ese movimiento la imagen que se forma por su cosmos no es la de un caballo o potro como el nombre de su constelación parece indicar sino aparece la imagen de un Pegaso una versión más joven del presentado en la constelación de Pegaso esto no es un error ya que el mito de la constelación de equilus es asociado con el potro Celeris quien dependiendo de la versión de su mito es el hermano menor o el hijo de Pegaso por lo tanto en algunas ocasiones es representado como un Pegaso más joven en comparación con su hermano o padre la leyenda latina señala que Pegaso tenía un hijo llamado Celeris aunque también hay quienes señalan que era su hermano a Celeris también se le conoce como Equilus caballo menor y por eso la constelación de Equilus recibe ese nombre ya que tiene forma del potrillo y está junto al Pegaso aun cuando el nombre de esa técnica es exclusivo de Saint Seiya Saintia Shaw la técnica no es realmente exclusiva de esa serie ya que se trata del río Seiken utilizado por los caballeros de la constelación de Equilus y eso es en cuanto a la técnica de Shoko de caballo menor pero ahora vamos con sus enfrentamientos principales y bueno no vamos a mencionar por ahorita uno de sus enfrentamientos que fue contra Manía de la Locura ya que eso lo queremos reservar para precisamente el video de Manía de la Locura porque si Anime Gamers también vamos a hablar de las técnicas y los enfrentamientos de los de los driades o las driades por así decirlo así que pues sigue atento aquí al canal pero vamos a hablar de uno de los enfrentamientos y uno de los momentos importantes dentro de la vida o los enfrentamientos de esta Shoko de caballo menor y bueno al llegar a la batalla de Milu y Riegel Shoko se da cuenta de que su hermana está dentro del árbol de la diosa Eris al ver esto ella trata de interponerse en la pelea pero el choque de cosmos de los contrincantes termina por mandarla a volar junto con Mi dejándolas un poco heridas pero Shoko no se inmuta y le dice a Mi que es extraño que aquel hombre sepa el nombre real de su hermana y se dispone a ir por ella Mi le dice que es una mala idea pero Shoko no le escucha y le grita a Milu diciéndole que la que está en la esfera es su hermana y que está peleando contra Eris ya que su cosmos no ha podido ser consumido por la divinidad de la diosa pero Milu le dice que no es posible salvarla ya que es prácticamente imposible separar a un dios de su Yorishiro cuando esta está casi completamente lleno del alma de un dios a lo que Shoko responde que los humanos pueden cambiar su destino haciéndole recordar a Milu lo que le dijo a ella y a su hermana en el pasado entonces Mi interfiere y les dice que la diosa Atena no querría destruir a Kyoko pero Milu confundido les pregunta quiénes son a lo que Mi responde Sentias Mi los exalta ya que él pensaba que eran un mito y entonces les dice que Atena no puede venir del santuario hasta el jardín del Edén lo que confunde a las Sentias pero de repente un cosmos divino interfiere en la conversación y esta se presenta como Atena y dice que todavía es posible separar a Eris de Kyoko Saori aparece junto a Shoko y juntando sus cosmos logran entrar espiritualmente en la mente de Kyoko Saori le dice a la joven que haga arder su cosmos junto a ellas para así poder separarla del alma de Eris en ese momento el alma de Eris quien guardaba un gran parecido físico con Shoko toma el rostro de la joven y lo gira hacia ella en ese momento Saori se da cuenta de que el alma de Eris estaba envolviendo a Kyoko entonces un fuerte destello hace despertar a Shoko y del cuerpo de Kyoko aparece Eris sale del cuerpo de la Sentia con la forma de una serpiente alada que dice querer apoderarse del cuerpo de Shoko pero Kyoko logra tomar conciencia y la agarra diciendo que la destruirá junto con ella misma y le dice a Milo que la golpee con todas sus fuerzas Shoko se interpone pero Milo no la escucha y destruye tanto el árbol como todo el templo de la diosa de la discordia pero en ese momento aparece una luz en el cielo y esta dice que volverá ya que las infamias y barbaridades cometidas por los humanos la traerán de vuelta para luego desaparecer en la oscuridad poco después los caballeros miran como el templo de la diosa Eris empieza a desmoronarse mientras que Milo le dice a una destrozada a Shoko que no le importa si ella le odiaba por eso por lo que había hecho pero su hermana fue un verdadero caballero un verdadero santo Shoko termina por ver el espíritu de su hermana mientras rompe en llanto ahora tres días después de la batalla Shoko despierta en un hospital de la fundación Grat allí junto a ella se encuentra su padre quien le explica que ha estado dormida durante tres días pues parece que ella estuvo expuesta a un largo periodo de estrés aunque su cuerpo no presenta problemas en ese momento Shoko recuerda lo que sucedió a su hermana la joven derrama una lágrima mientras que su padre deposita su mano sobre su cabeza diciéndole que no tiene que decir nada seguidamente le dice que él irá por un doctor luego la joven recuerda que la batalla terminó y al girar su cabello ve la televisión donde anuncian las Galaxy and Wars en ese momento Misaori llegan preguntándole cómo se siente Isaori también le dice que como pensó fue irracional permitirle a Shoko combatir en la guerra santa contra Eris sin embargo la joven también expresa su alegría sobre que Shoko se encuentra a salvo tras eso le dice que aunque hayan detenido la amenaza que representaba Eris aún hay otra y que muy pronto han de combatir Shoko le pregunta si se trata de las Galaxy and Wars que se encontraban siendo anunciadas en la televisión la diosa afirma que estaba en lo correcto ya que a través del mismo pretenden hacer surgir al nuevo enemigo que han de enfrentar tras esto Saori le dice que vio talento en Shoko y por esto le dio una armadura y que cuando peleó junto a ella la joven demostró un gran poder ya que su deseo de ayudar a su hermana permitió que se convirtiera en fuerza seguidamente la diosa le agradece pues fue gracias a ella y a su hermana que pudieron detener la amenaza de Eris pero también le dice que no le permitirá participar en las batallas que han de venir pues desea que vuelva a tener una vida tranquila tras eso Mi y Saori despiden de una hora pensativa Shoko posteriormente o se despiden de una pensativa Shoko posteriormente Shoko sale de su cuarto y notifica a una enfermera que se dirigía a tomar un poco de aire fresco a lo que esta le responde que tenga cuidado Shoko sale del patio sale al patio donde se pone a pensar en las palabras de Saori y se da cuenta de que ya no puede escuchar el murmullo de las flores que simplemente ya solo hay silencio la joven se da cuenta de que ya no le interesan los dioses malignos ni Atenas sin embargo se cuestiona si ahora podrá volver a su vida normal mientras pensaba Shoko se encontraba sosteniendo en su mano el pendiente que había sido un regalo de su hermana en un descuido este se le cae de la mano y por poco casi se le pierde totalmente a Shoko sin embargo en ese momento un joven misterioso la atrapa y le dice que si es tan importante para ella que la próxima vez trate de que no se le cayera la joven le agradece por su ayuda y seguidamente preguntándole quién mientras que ella se da cuenta de que aquel joven lleva consigo una Pandora Box que es decir son estas cajas donde se guardan las armaduras por lo que se cuestiona si es un caballero poco después de recuperarse Shoko es invitada por su amiga Rumi al coliseo de la fundación grad después de después donde se están llevando a cabo las Galaxy and Wars un torneo donde pelean caballeros al entrar a los jóvenes se sienten muy entusiasmadas y a la vez sorprendidas debido a la magnitud del evento Shoko se da cuenta que Saori está sentada en un trono y entonces se pregunta a sí misma si Mii estaría en ese lugar ambas jóvenes presencian el combate entre el caballero del dragón y el caballero de Pegaso a quien rápidamente Shoko reconoce a ese último como Seiya y ella recuerda sus palabras sobre su hermana la batalla de varios giros da varios giros bruscos y Seiya es acorralado por el caballero de dragón es decir Shiryu pero se levanta y logra hacer el Pegasus Ryuseiken ataque que llega hasta Shoko y le hace recordar a su hermana Seiya logra derrotar al caballero de dragón quedando como victorioso pero las heridas que le han infligido en el combate hacen que sea llevado en una camilla entonces Shoko baja rápidamente por las gradas y le grita a Seiya que ella se esforzará a lo que el caballero de Pegasus responde con un pulgar arriba ya pasando tiempo de que terminó el combate Shoko y Rumi salen del coliseo y dirigen a sus casas Rumi le habla pero ella se queda pensando entonces la joven le pregunta si el caballero de Pegasus le había robado el corazón cosa que Shoko niega y comenta que solo estaba reflexionando pero Rumi le responde que se había sonrojado tras esto la joven se pregunta ¿se dedicarán después los caballeros? el resto del día a lo que Shoko le responde que a pelear pues los caballeros protegen la paz de la tierra junto a su diosa Atena tras esto ambas jóvenes ven como un rayo impacta contra el coliseo y tras él comienza a llover mientras Shoko se disculpa con su amiga pues debe regresar un momento al coliseo justo en el momento en el que Katia iba a atacar a Saori Shoko llega y dice que va a protegerla la joven diosa le dice que ella no tiene que pelear pero Shoko le responde que ella fue una gran persona que le ayudó a ella y a su hermana Katia utiliza su Jeweb Tears para pero su cosmos no deja que la toque pues derrite el hielo que se formaría a lo que Katia se exalta y le pregunta su nombre Shoko se presenta como Shoko de caballo menor entonces Katia dice que ella debe de tener alguna relación con Kyoko y vuelve a atacar a la joven pero esta vez Shoko logra interceptar un ataque de su parte el cual parece que mandaría volar a Katia viendo esto Juan de escudo interviene y les dice que será él el que las matará y se dispone a atacarlas pero una extraña ráfaga de energía negra se las lleva y terminan despertando en un bosque frente a ellas aparecen Shinato y Mirai y bueno más adelante pues hay más más enfrentamientos acerca de todo eso después su entrenamiento con esta marín diferentes cosas pero ya después cuando llega un grupo de driades intentan invadir el santuario y planean asesinar a varios soldados en nombre de la diosa Eris pero Shoko llega al campo de batalla y tras presentarse Shoko enciende su cosmos y rápidamente realiza el Equilus Ryuseiken logrando que los invasores se retiren durante la invasión del ejército de Eris al santuario Erda se encuentra con Juan y George y los juzga por lo sucedido anteriormente indicándoles que ella no puede confiar en alguien que ha levantado su mano en contra de Atena posteriormente cuando el templo de Eris se ha acercado al santuario Erda salta de su motocicleta hacia el templo del cielo en el interior del templo ella se encuentra con Shoko quien está siendo atacada por las raíces del templo ella le dice que suba su motocicleta porque si no es más rápida las raíces van a atraparla durante el viaje Erda escucha el nombre de Shoko y la reconoce como la hermana de Kyoko las jóvenes se detienen al llegar a una pared formada de raíces del útero o árbol en el lugar se presenta Raigel él le dice a Shoko que la llevará con Kyoko Erda reconoce y ataca a Raigel al mismo tiempo que le advierte a Shoko que no confía en él los tres caballeros comienzan a hablar y Raigel convence a Shoko de acompañarlo aunque Erda no está segura de que pueda confiar en él y bueno chicos y chicas eso es por el momento lo que tienen que saber acerca de ese enfrentamiento o de cosas importantes acerca de esta Shoko de caballo menor y más que un enfrentamiento en sí contra algún personaje en particular pues es el enfrentamiento que tienen en ese sentimiento entre hermanas y al mismo tiempo esa lucha interna que tiene Shoko entre si acabar con su hermana Kyoko y al mismo tiempo pues estaría destruyendo a Eris o este o ver la manera de cómo salvar a su hermana y bueno este y también pues diferentes cosas que ella tuvo que pasar en su vida para convertirse en Saint y bueno chicos y chicas si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos síguenos en Amino también ahí también estamos cada día agregando más cosas y bueno diferentes cosas que estamos empezando a hacer también por ahí y este y bueno ahí vamos a estar subiendo cada día más y más videos mayor contenido no sé si ustedes quieren también quiero empezar a hablar acerca de Next Dimension así que si ustedes quieren que empecemos a hablar también acerca de Next Dimension pues déjalo en la caja de comentarios y vamos a estar haciendo un video especial acerca también de eso y bueno vamos a pasar a la parte de los saludos y saben que cada que comentan uno de los videos pues estamos saludando a cada uno de los Anime Gamers y quiero mandar un saludo especial a este Diego Colussi perdón a Diego Colussi y a Mister Alfredo 1989 Hable así que este bueno a esos Anime Gamers les mando un abrazo bien fuerte un buen saludo y bueno Anime Gamers yo les mando un abrazo bien fuerte con mi Cosmos saben que los quiero muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima los saludan Maximus de Géminis sigamos elevando nuestro Cosmos hasta más allá del séptimo sentido hasta la próxima bye bye Géminis 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 Géminis